Gerencia para todos, papá, está en acción con opciones para alcanzar los objetivos. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram y también en YouTube. Allí está toda la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Héctor Perozo, experto petrolero. Todos los venezolanos debemos conocer nuestra primera industria nacional que es el petróleo. ¿Qué punto tienes para nosotros hoy Héctor? Muchas gracias por tu invitación, Rafael. Fíjate que muchas de las preguntas que hace la gente por Twitter, preguntas sobre generalidades del petróleo. Realmente, si es cierto que el petróleo se formó por los dinosaurios. Ya, espérate, espérate. Repetimos. Parece que hubo una falla, una cosa. Ok.